Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María 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 Santa María Ave 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 María y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. 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 Ave María, Ave María. 12 ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres tú. Oh Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Oh Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Un mandamiento nuevo estoy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, vos améis también vosotros. ¿Cómo puedo llorar, enojado con mi hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no me he reconciliado. Dios no escucha la oración, si no me he reconciliado. Tu rebaño en ti confía, esperamos tu venida. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre con María. Para cuando Cristo venga, nos encuentre con María. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona, no será. Reconciliado. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona, no será reconciliado. Gracias por ver el video. 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 Mi deseo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi deseo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia, viviendo en mí. Mi deseo, mi deseo, mi deseo, es estar junto a ti. Mi deseo, mi deseo, mi deseo, mi deseo, es estar junto a ti. Junto a ti, mi deseo, mi deseo, mi deseo, es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia, fluyendo en mí. 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 Tu presencia viviendo en mí, quiero más de ti, quiero más de ti. Más de tu presencia viviendo en mí. Desciende, desciende espíritu. Más de tu presencia viviendo en mí. Más de tu presencia viviendo en mí, quiero más de ti. Amén. 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 Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Ya estoy cansado de vivir así, y hacer llorar mi pobre corazón, falsas mentiras y desilusión. E hipocresía. Me pide a gritos quiero ser mejor, yo necesito un nuevo corazón. Me está pidiendo una conversión y un cambio de vida. Amén. 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 mentiras y desilusión, e hipocresía. Me pide a gritos, quiero ser mejor, yo necesito un nuevo corazón, me está pidiendo una conversión y un cambio de vida. Y mi corazón lo clama, y mi corazón lo siente. Jesús quiere de mí, Jesús quiere de ti, que seamos diferentes. Y mi corazón lo clama, y mi corazón lo siente. Jesús quiere de mí, mi familia anhela, que yo sea diferente. Señor, ayúdame a cambiar, mi corazón desea ser feliz, más yo solo, no puedo cambiar, mi fuerza de voluntad es tan poca, que vuelvo a fracasar. Ayúdame, Señor, mi corazón desea ser diferente. Y mi corazón lo clama, y mi corazón lo siente. Jesús quiere de mí, Jesús quiere de mí, y mi familia anhela, que ella sea diferente. Señor, tú me examinas y me conoces. Tú conoces, tú conoces de lejos lo que pienso. Ya estoy caminando en la cama, tú me escudriñas, Señor. Eres testigo de todos mis pasos. Aún no está en mi boca la palabra, cuando ya tú, Señor, la conoces entera. Tú conoces cómo estoy. Por eso hoy te grito, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Tú sabes lo que hay en mí, nada yo oculto ante ti, que no conozcas de mí. Señor, aumenta mi fe, por favor, ayúdame, siento que se está acabando. Ya no veo la claridad, solo veo la oscuridad, tú los estoy esperando. Señor, aumenta mi fe, por favor, ayúdame, el mundo me la está robando. Ven pronto, Señor Jesús, ven a darme de tu luz, para en ti seguir confiando. Hay momentos en la vida, cuando sentimos el corazón quebrantado, por el peso del pecado. A veces nos sentimos tristes y cansados, enfermos y desanimados. Parece, parece que nuestra fe se ha acabado, pero cuando todo parece perdido, brilla una luz, brilla una luz en el cielo, y es Jesús que te dice, aquí estoy, yo puedo levantarte, yo puedo sanarte. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, te necesito. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, Misericordia, tú sabes lo que hay en mí, nada yo oculto antes de ti, que no conozcas de mí. Señor, aumenta mi fe, por favor, ayúdame, siento que se está acabando. Señor, aumenta mi fe, por favor, ayúdame, el mundo me la está robando. Ven pronto, Señor Jesús, ven a darme de tu luz, para en ti seguir confiando. Madre mía, eres la estrella que me guía, la estrella que me ilumina, en medio de las aguas difíciles de la vida, hacia el puerto seguro, de tu hijo Jesús. Eres la estrella que brilla, iluminas mi vida y mi corazón. Tu luz se resplandeciente, cuando un sol naciente, me llenas de amor. Tú me mostraste el camino, yo andaba perdido y me diste tu luz. Has bajado desde el cielo, trajiste alegría a mi corazón. Has bajado desde el cielo, trajiste alegría a mi corazón. Y la estrella más hermosa, que ilumina mi existir, eres tú, madre mía. Has bajado desde el cielo, trajiste alegría a mi corazón. Eres la estrella que brilla, iluminas mi vida y mi corazón. Tu luz se resplandeciente, cual un sol naciente, me llenas de amor. Tú me mostraste el camino, yo andaba perdido y me diste tu luz. Tú bajaste desde el cielo, trajiste la luz y la salvación. Tú bajaste desde el cielo, trajiste el amor y la bendición. Estrella que iluminas mi oscuridad, estrella que disipas mi tristeza y soledad. Estrella que vas caminando muy cerca de mí. Tu tierno amor y tu dulce sonrisa me hacen muy feliz. Tu tierno amor y tu dulce sonrisa me hacen muy feliz. No dejes de iluminarme, no dejes de acompañarme al estar junto a mí. Madre soy feliz. Me haces muy feliz. Me haces muy feliz. Me haces muy feliz. Madre mía. Madre mía. Tu presencia ilumina mi oscuridad. Tu presencia alegra mi corazón. Madre mía. Madre mía. Gracias por llenarnos de tu ternura y amor maternal. Eres la estrella más hermosa. Madre mía. 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 Estaba perdido y me diste tu luz Tú bajaste desde el cielo, trajiste la luz y la salvación Tú bajaste desde el cielo, trayendo alegría a mi corazón Estrella que iluminas mi oscuridad Estrella que disipas mi tristeza y soledad Estrella que vas caminando muy cerca de mí Tu tierna voz y tu dulce sonrisa me hacen muy feliz Tu tierna voz y tu dulce sonrisa me hacen muy feliz No dejes de iluminarme, no dejes de acompañarme Al estar junto a mí, me haces muy feliz No dejes de acompañarme, no dejes de iluminarme Al estar junto a mí, madre soy feliz No dejes de acompañarme, no dejes de acompañarme Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Madre de Dios y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones madre mía Con tus bendiciones cada día Rueda por mí para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella 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 El gran yo soy Invencible Invencible Y eres la rosa más bella 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 No puedo vivir sin Tu presencia 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 Declaramos tu bendición Sobre toda esta isla Hoy confesamos que la sangre del Cordero Está limpiando esta tierra de toda maldición Jesucristo victorioso, Jesucristo salvador Ven sobre Puerto Rico con tu bendición Hoy bendecimos esta tierra, bendecimos este pueblo Con el gozo de la salvación de Dios Rey de reyes, Señor de señores Jesucristo poderoso, Jesucristo victorioso, invencible en batalla Jesucristo, maravilloso, invencible, vencedor Jesucristo, te exaltamos Por los siglos, eres fe Eres fe No hemos llegado a este lugar solo para cambiar Cantar canciones que exalten a Dios Hemos llegado a este lugar para levantar un estandarte Un estandarte, un estandarte de adoración Erguir una columna directa a la eternidad de Dios Diciendo la iglesia aún está despierta Todavía estamos en pie de lucha y de intercesión A favor de los hijos de Dios Y aquellos que han de venir Hemos llegado a este lugar a decir Somos eternos porque estamos atados a nuestro Padre eterno Y con nuestra autoridad Llevaremos junto con Cristo Cautiva la cautividad Sobre esta nación y las que nos sintonizan Levanta sus manos conmigo Diga Señor Sé que aún no has terminado conmigo Continúa tocando en esta noche Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave María, Ave María, Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Aleja toda pena y alaban al Señor, si tú te sientes triste te vamos a ayudar. Aleja toda pena y alaban al Señor. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Si tú te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Si tú te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. ¡Suscríbete! 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 Alpeño Me recuerdo un día martes Estaba preparando mi mensaje en la iglesia Y de pronto mi esposa Se me acerca y me dice unas palabras Amor, ¿qué está pasando contigo? Ya no eres igual, ya no eres el mismo Que nos conocimos por primera vez Cuando ella se fue yo me puse a reflexionar Y doblé mis rodillas Y le dije Dios Toma el control de mi vida, ya no quiero ser el mismo Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades y no aquel que los oculta La familia quiere formar Dios en este tiempo Familia del reino Quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida ¿Por qué sin ti nada puedo hacer? 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 Ya no quiero ser el mismo Quiero ser el mismo Quiero ser el mismo, dile Ya no quiero ser el mismo Adórame Y ya no quiero ser el mismo Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Esa noche he doblado mis rodillas Le dije Señor Toma el control de mi vida Quiero ser un mejor padre Quiero ser el mejor esposo El mejor amigo A veces Mostramos una cosa en los altares Y nuestros hogares muchas veces No somos los mismos Dios no quiere eso para nosotros Dios quiere gente real Dios quiere gente verdadera Gente que viva lo que hable Viva lo que canta Es tiempo de ser verdaderos Ante los ojos de Dios Hoy diga Señor Es mi carácter Yo quiero ir a ti a despedir Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Como el control de mi vida Porque sin ti Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo ser Ya no quiero vivir más de hoy Quiero que tú vivas en mí Quiero que tú vivas en mí Como el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo ser Que sin ti Que sin ti Nada puedo ser Ya no quiero Ser el mismo 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 Ser el mismo Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor 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 Gracias Señor por la familia que te ha estado Por los hijos espirituales en los que te han estado Iglesia Cristo del Perú a las naciones allá por el Sagrado Amados hijos, esforcémonos Y que nuestro carácter sea como el de Cristo Si estás pasando momentos difíciles Entrega de tu matrimonio a Dios Eres un Dios de nuestra razón Gracias Este nuevo amanecer Tú fuiste el crepúsculo mujer Tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios Pudo nacer En su cándoroso andar Las heridas Cristo no sufrió Sus brazos fueron cuna de sonrisa Y algodón Madre del mundo Virgen, paciente, tímida, umbral Que abres paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz Tu hijo Jesús Creció el niño hasta los treinta Como una hoja junto a ti Rama vital Pero este crudo otoño Los ojos me separan Pero llegará pronto el día En que lo vuelvas a ver María En la gloria del reino celestial Madre del mundo Virgen, paciente, tímida, umbral Que abres paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz Tu hijo Jesús Madre del mundo Virgen, paciente, tímida, umbral Que abres paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz Tu hijo semilla de luz De este triste atardecer Tú fuiste el crepúsculo Mujer 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.